La short es fina pero le gusta al mafioso Si está con alguien es porque es muy poderoso No le gustan los gángster falsos Está muy dura pa' tener atrasos Mil sellos cargas en el pasaporte Tan simba que ya no hay quien la soporte Tiene su ganga, tiene su corte Y la respetan toditos de sur a norte Ah, ay, mamá, shigiri Ah, na kufa, hoy, wikiri Ah, ay, mamá, shigiri Conki, fire, moto, liquidi Ay, yo tengo que te tema Oh, mamá, te tema ¿Qué problema me infale? Oh, mamá, te tema Me mata la curiosidad Oh, mamá, te tema Deben lo que ten ahí atras Oh, mamá, te tema Un choque de electricidad Oh, mamá, te tema Tipo-tipo, te tema Oh, mamá, te tema Ayatuende, te tema Oh, mamá, te tema Shuka chini, te tema Oh, mamá, te tema Te, te tema Yani kama umepigwa shot Te tema Ipe migendisho ya robot Te tema Ukutani adi kwenye kochi Te tema Kwenye giza, mamashika tochi Kataka kama naoga Oh, mamá Nakapandizi zabuko Oh, mamá Nakapandisha boda-boda Oh, mamá Nakichoka kuchumumbo Oh, mamá Ey, ma Qué rica está Segura de hoy No va a pasar Ey, ma Si se queja de hacer Hoy te la exploto Liquid Ayatuende, te tema Oh, mamá, te tema Qué problema me vae Oh, mamá, te tema Chuka chini, te tema Oh, mamá, te tema Oh, mamá Ay, mamá 力 Cirera Na kufa Hoy Weakadi Ay, mamá Cirera ConAH Fire Motor Liquid Oh, mamá, te tema Tipa tipa, te tema Oh, mamá, te tema Ayatuende, te tema Oh, mamá, te tema Chuka chini, te tema Oh, mamá, te tema Ayatuende, te tema Oh, mamá, te tema Qué problema me vae Oh, mamá, te tema Me matala, curiosidad Debe lo que tiene allá atrás Un choque de electricidad A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que mueve el sopa, tra, tra, tra Como solo hace tú, 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 tú A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que mueve el sopa, tra, tra, tra Como solo hace tú, 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 tú Maluma, baby, baby Worldwide, baby